Eso nació como un proyecto educativo y que incluyó a escuelas de diferentes instituciones públicas y privadas desde la primaria hasta nivel superior no universitario. Esto sucedió en Cosquín, a 50 kilómetros de la capital, y las instituciones que participaron, algunas eran de Cosquín, pero muchas de zonas aledañas. El objetivo, digamos, el contenido que se propuso fue la conmemoración del centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Pero el objetivo fundamental era aunar la comunidad educativa en diferentes edades, a través de este contenido común, con una consigna que era que ellos pudieran hacer visible o vivencial alguna acción relacionada con alguna perspectiva de la vida y obra de Miguel Hernández. Para lo cual, yo propuse cuatro áreas de trabajo, que fueron la de literatura, teatro, música y plástica. De los niveles superior no universitario, trabajaron, bueno, el profesorado de lengua y literatura, esto fue convocado desde mi cátedra de literatura española, y además como soy docente también en esa institución de la lengua y su enseñanza, entonces, bueno, lo pensaba obviamente desde un lugar pedagógico, ¿no? Y el profesorado de ciencias políticas y el profesorado de artes visuales y plásticas. Esos fueron los tres profesorados que trabajaron en el sentido de que, digamos, ayudaron y todo, de coordinar tanta gente, ¿no? Porque era bastante dificultoso. Porque yo hasta el día de la jornada no sabía qué hacían cada grupo, pero yo nunca había visto lo que hacían. Es decir, inclusive fue una invitación, no fue obligatorio esto. La idea es que la gente trabajara libremente, pero la única consigna era que ellos pudieran hacer visible algo que era un contenido teórico, porque nosotros partimos de la palabra y el poder hacer visible o vivencial eso, hace falta transferirlo a otros lenguajes. Desde la Cátedra de Literatura Española, los alumnos tuvieron que hacer todo un recorrido de investigación y de lectura de todo lo que fue el contexto de la Guerra Civil Española, de lo que fue la vida y obra de Miguel Hernández, y brindar toda esa información a los distintos establecimientos y grupos que participaron. Con lo cual, eso generó, digamos, por eso fue un proceso bastante largo al llegar a la jornada propiamente que se realizó el 29 de octubre. Para llegar a esa instancia hubo muchos caminos, varios momentos y etapas de aprendizaje, inclusive de dificultades de cómo llegar a una síntesis. Es decir, por ejemplo, tener una alumna que, de leer tres libros, tres bibliografías sobre la vida y obra de Miguel Hernández, sobre la simbología en su poesía, etc., poder llegar a una síntesis y hacer visible eso. Y bueno, cada grupo lo tuvo que hacer. Los niños, por ejemplo, trabajaron con sus maestras de música y de teatro, y entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a los chicos de tercer grado en un coro cantando las tres heridas de Miguel Hernández. A su vez, otro grupito que trabajó recitado, del niño Juntero. Después, un tercer grupo de niños, hizo una representación sobre el poema La alabanza al árbol, en donde ellos ya habían, digamos, pudieron incluir este proyecto a algo que ya venían trabajando antes con su maestra. Los chicos de secundaria optaron mucho por los dibujos, y dibujaron, por ejemplo, cada una de las estrofas de las nanas de la cebolla, acompañados de música, pero también ellos tuvieron que hacer como una interacción. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de la jornada, todo eso fue una gran ficcionalización. Es decir, la gente que entraba, público en general, y los alumnos, cuando entraban a la institución, ya entraban a un mundo de ficción, en donde iban a hacer todo un recorrido vivencial por 20 momentos. Todos esos momentos estaban representados por alguna acción de los alumnos participantes. Entonces, así como hubo coro de niños, como hubo recitados, hubo teatro de sombra, hubo intervenciones, por ejemplo, en el árbol de las tres heridas, que le llamamos, fue una intervención plástica, donde en arena había enterrado poemas de Miguel Hernández, y los chicos y los jovencitos de la escuela secundaria desenterraban sin ninguna consigna previa, nada más que por curiosidad, y empezaron a leer. Es decir, lo que fue muy impactante es que siempre se habla de que los alumnos no leen, y sin embargo, ahí los chicos se acercaban y cuanto poema había, lo leían. Hubo, por ejemplo, una instalación que lo hizo un alumno de la Escuela de Artes Visuales y Plásticas, donde había poemas sobrevolados en una instalación que había con un féretro, con tierra húmeda, que en realidad parecía una representación de la muerte de la elegia a Ramón Cigé. Y ahí realmente era impactante cómo la gente, con estos poemitas sobrevolados, los leía, los agarraba y los leía. Y eso sucedió con la gente grande que estaba, público en general, docentes, como con los niños. Hubo teatro leído, hubo muchos murales con dibujos representando a los poemas de Miguel Hernández, con chicos de primaria y chicos de secundaria. Para darle forma a toda esta jornada, trabajamos una radio que fue un poco la idea de traer la radio Unión, que era la radio en la que Miguel Hernández leía sus poemas y alentaba en la guerra a los combatientes. Y entonces se utilizaron textos de enlace que eran los de la obra de Camilo José Sela, San Camilo 1936, porque justamente esa obra tiene una serie de diálogos y una conceptualización de la guerra sumamente importante. Es decir, que como esto era un itinerario vivencial, todo aquello que se hizo visible a través de dibujos que se expusieron, tenía que tener un soporte, ya sea musical o representativo de alguna manera, y eso lo fue llevando la radio de alguna manera. Entonces, la verdad es que tuvo un efecto circular, porque comenzó con una muestra fotográfica y de archivos, porque había diarios de esa época, sobre el día a día de la guerra, y donde van a incursionar en ese momento, es decir, van a impactar unos chicos de secundaria, representando a los milicianos de esa época, con la música de la Icarmela, y ahí se inicia la jornada. Es decir, como nadie esperaba cómo iba a ser esto, porque en general siempre se espera que iban a hacer conferencias, ustedes están ahí seguramente viendo con dificultades un PowerPoint de las diferentes imágenes de esa jornada que duró cuatro horas. No lo estamos viendo, no está entrando el PowerPoint. Lo que sí te pediría, Carolina, que en un minuto o dos minutos puedas redondear. Sí, está cierro. Ahora sí está entrando el PowerPoint. Cierro. Concretamente esto fue de inclusión educativa y de poder demostrar que la escuela necesita una transformación, que se puede trabajar interdisciplinariamente y que hay que romper con las paredes que contienen esta individualidad académica sujeta a aulas y donde la gente de al lado no sabe lo que está haciendo y que se podría interrelacionar. Creo que esto vino a demostrar esta jornada y la posibilidad de, con un mismo contenido, trabajar con diferentes instituciones educativas y de diferentes edades. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a colocar, si nos das permiso, tu PowerPoint también en la website. Nos resulta de mucho interés. Quizá alguna reacción desde Chile o desde México para esta propuesta que ha hecho Carolina Roca de ir a la historia y a partir de la historia dar otro enfoque a la educación, no meramente instrumental, funcional, sino justamente una educación de memoria histórica, de derechos humanos, de normas y valores. ¡Gracias!